La empresa tiene hasta un mes para rayar dos cheques, uno del 2022 por 395 millones y otro del 2023 por 375 millones de dólares, o sea, alrededor de 800 millones de dólares. Señor Cortizo, para no avivar el descontento que hay en las calles, debería explicar en qué cuenta bancaria fueron depositados los 203 millones de dólares que hacen falta en esta cuenta. Gracias por ver el video.